gracias a que los concejales de la ciudad pusimos en la agenda pública el tema de valorización fue el que se trató con tanta prioridad por la administración de lo contrario el alcalde Gustavo Petro lo que pretendía era hacer ese cobro golpeando a los ciudadanos bogotanos por eso rechazo los pronunciamientos del alcalde cuando hace referencia que el consejo de Bogotá ha tomado una decisión injusta para los bogotanos injusta era su decisión en su proyecto de acuerdo que nos presentó que quería cobrarle más plata a menos gente donde la gran mayoría del estrato 3 y una gran parte del estrato 2 tenía que pagar casi el doble de las obras bogotanas que él pretendía construir y meter eran unos embutidos todos los concejales y todas las bancadas nos manifestaban de los embutidos que él quería hacer con ese proyecto de acuerdo donde pretendía percibir más del doble del dinero del propuesto en la administración de Lucho Garzón y del consejo de aquella época entonces yo sí quiero salir porque él en los medios de comunicación dice que el partido de la U hoy votaron este polémico cobro pues no fue solo el partido de la U fue todo el consejo de Bogotá que le quisimos decir al alcalde y a la administración que nosotros estamos acompañando y cuidando el bolsillo de los bogotanos y que vamos a aprobar a aprobar recursos y tasas impositivas que le beneficien a la ciudad ese era mi rechazo señora presidenta porque no me parece que el alcalde cuando él comete errores le echa la culpa al consejo y jamás no reconoce la labor responsable que hemos hecho el cabildo distrital en esta administración etc así las son son son